Yo voy a sonar el caracol Cuando termines de sonar el caracol Todos vamos a gritar Kiwi Hacia donde el sol sale Vamos Vamos vuelta a la izquierda La otra Todos vamos a la izquierda hasta el sur Lo mismo Igual, igual todos A la izquierda otra vez Otra vez a la izquierda A la izquierda Vamos igual Hacia arriba Ahora todos acá Vamos a dar una rodilla La madre tierra Si Se hace la reverencia Con las manos Como el gracias Gracias Y ahora siempre En su mente Gracias a la madre tierra Por lo que ustedes quieran Mientras suena el caracol Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy ¿Qué dijo Gustavo? Por favor Igual no se puede decir sí Porque vamos a platicar de allá Dos niñas ¿Qué abrazos con Chino? Ya voy Ya 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 Gracias.